Constitución, para los que no lo conocen, es un lugar de paso, de la estación de tren, todos los colectivos, y es un lugar fuerte en adicción y en prostitución. Y mucha gente en situación de calle. Por ahí, la misma gente que pasa todos los días por Constitución no tiene registro de que esa persona existe, ¿no? Con esto decir no tener nada más que un carro, y que teníamos sí lo más importante, el querer llegar al hermano y teníamos a la Virgen, tenemos a la Virgen. La carpa es eso, encontrarte con el otro, igual, de la misma manera, ¿no? Hacerte al otro. Se hacía lo mismo que en el centro barrial, pero en una carpa. Llevás todo a cuesta, trabajás con todo lo que tenés. Si el cordón de Constitución de la Plaza de Constitución hablara, se sabrían muchas vidas.